Día 107 Redimidos Parte 2 Él nos ha redimido del pecado y de toda violencia del diablo. Antes de que Jesús nos hiciera suyos, estábamos esclavizados bajo la tiranía del diablo y sus obras, el pecado y la muerte. Al precio de su sangre, Jesús nos liberó de estos oscuros enemigos. Sorprendentemente, los creyentes siguen siendo esclavos, si bien en vez de esclavos del pecado, la muerte y el diablo, son esclavos de la justicia. Romanos 6.18 Esclavos de Dios, verso 22 Esclavos de Cristo, 1 Corintios 4.1 y Filipenses 1.1 Algunas traducciones ponen siervo, pero el significado literal es esclavos. Pero, ¿qué esclavos tan felices que aman a su amo y son amados por su amo? Esclavos y no obstante perfectamente libres. ¡Qué paradoja tan adorable! Antes éramos esclavos no libres, en atadura y bajo tiranía. Ahora somos esclavos libres. Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5.1 Todo mundo sirve a alguien. Todo depende del amo que tienes. Si tienes un amo que te oprime, que te hace sentir miserable e infeliz, que constantemente demanda cosas que odias, entonces te encuentras en una patética atadura. Necesitas ser liberado. Pero si tienes un amo que te ama, que sirve tus mejores intereses, que primeramente se hizo esclavo por ti, Filipenses 2.7, Jesús nos convirtió de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Hechos 26.18 Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por él temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreos 2.14 y 15 El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Colosenses 1.14 Vosotros sois, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2.9